Tú, si no pudieras votar por ti mismo, ¿por quién votarías? Por Inundation. Ah, eso es todo, Inundation 2018. Vamos a ganar, ¿eh? Yo voy a votar por ti. Gracias, gracias. Y tú vas a votar por mí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta, una entrevista más con los candidatos a la gubernatura de Tabasco en este proceso del año 2018. Hoy nos encontramos en la casa de campaña y la casa del candidato Manuel Paz Ojeda, es candidato por el partido Nueva Alianza, y búsquelo a la gubernatura de Tabasco, le agradecemos antes que nada que haya aceptado. Gracias, antes que nada. Pues aquí estamos, no, al contrario, ustedes por venir. Esta es su casa, la casa de todos ustedes. Eres tabasqueño, ¿verdad? Nací en Tabasco. Como el pozole. ¿Dónde naciste? Redondito. Fíjate, yo soy de aquí, tengo raíces maternas en la zona de Los Ríos, paterna en la zona de Macuspana. Sí, ¿te gusta el pozole? El pozole, el chanchamito, la costada, el tamalito, digo, se ve, el tanque casi lleno. ¿Los panuchos? Panuchos, albutes, maneitas. ¿Cuáles son así tus panuchos favoritos de Tabasco? Los que están ahí por el panteón, los churros, me parecen extraordinarios, y obviamente los de Castillo, que son tradicionales de siempre. ¿Y tacos? ¿Cuáles son tus favoritos de Tabasco? Tacos, somos taqueros, soy... ¿O no eres taquero? Sí, sí, no, es que mira, venme nada más, me están pegando... Allá hicieron los asesores de imagen del campeonato. Mira, en las mañanas somos de Cochinita, entonces le pegamos a los de Bonanza, calle 7, los de Lechón, que son buenísimos acá también, cerquita, esos son mañaneros. Ya en la tarde nos vamos a lo que son de guiso, de guisado, que aquí hay uno que se llama Los Tacos del Chelo, aquí hay Ruiz Cortines, que son maravillosos, y después le pegamos a los del Amigo, ¿no? Entonces también. Y ya nocturnos, pues le pegamos a los de Cirlón, que son extraordinarios, y bueno, pues te digo, nada más es cuestión de ver el puerquecito y te das idea de que le entramos al taco, a la torta, al panucho... Eres el candidato que más opciones ha dado de todo lo que le hemos preguntado de comida. ¿Tu lugar favorito de Tabasco? Un lugar que es mi lugar favorito del estado. Mi casa es mi lugar favorito, no mi casa, pero fuera de mi casa, el lugar que más me gusta es ver lagunas. Entonces, la Laguna de las Ilusiones, en cualquier parte, donde esté. ¿Aún así como está ahorita? Aún así que está susísima, ¿no? Pero la verdad es que donde la veo, la Laguna de las Ilusiones es mi lugar favorito en cuestión de naturaleza. Y en alguna cuestión ya que no sea de naturaleza, me gustan mucho los museos. ¿Cuál sería tu favorito del estado? Pues el de Carlos Peyser, a mí, ¿no? El de la venta tiene su encanto, pero a mí en lo particular el Carlos Peyser me gusta. Las piezas que hay ahí, está la pieza esta que fue famosa. ¿El de la Estela? El de la Estela de Maya, que hizo toda una revolución en el mundo. Sí, sí, sí. Y aquí la teníamos guardada ahí en un pedacito y la gente no sabía. ¿Y si crees que empezó una era distinta a partir de 2012? Pues yo creo que lo único permanente en el tiempo es el cambio. Entonces, todos los días vamos cambiando. Creo que sí se han modificado los comportamientos a raíz del 2012 y básicamente tiene que ver con el uso de las redes. ¿Y qué crees que viene ahorita en este nuevo sitio? Que viene la revolución de la comunicación. Con el Internet, como se expandió, lo que tenemos hoy es un mundo globalizado. Esa es la globalización real del Internet. Lo que pasa es que mi generación, que no es la tuya, es un poco más arriba de la mía. Yo tengo 50 años, entonces, pero es una generación que no ha entendido a la nueva generación. ¿No estás diciendo que es momento de votar por los chavos? No, yo te estoy diciendo que es momento de utilizar la tecnología para votar por el mejor. Eso es distinto. Yo creo que el museo de Carlos Pellicer, de Antropología, es el menos popular, ¿no? Para cierta gente, ¿no? Yo creo que es un complemento, ¿no? La venta tiene su encanto, por lo que es, por la concepción en la que tuvo. Cuando Pellicer pensó, ese museo lo pensó así, que fuera al aire libre. Y creo que todo visitante que viene a la venta debiese de ser también llevado en el mismo carreto del tour. Sí, ¿no? O incluso ahí mismo que te dijeron en la venta, este, conoce más esto, o en cada pieza de repente. Ve a la, ve a la, a la, a que hizo tal, o, ahí te paso la cuenta luego para la propuesta, por si. Sí, sí, para que poca gente sabe, por ejemplo, que el linaje maya, fíjate, el linaje maya de la, de la, de la reina roja, que es uno de los hallazgos más importantes arqueológicos en el siglo pasado, en Palenque, proviene de, ¿dónde creen? De ahí, de Macuspana, del, 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 del cerro. De hecho, el calendario maya, propiamente, se le debe de denominar el calendario Olmeca, que es el más preciso, por cierto. Y hoy en día, el calendario Olmeca, nada más le llamamos al calendario de los Juegos de los Olmecas, que, por cierto, no va a ser, pero nada, ¿verdad? Dile a un temazquillo, el calendario Olmeca va a decir, no, yo ahorita ya no hay fecha, chavo, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, oye, pero además, ese es un suplicio, ¿no? Sí, y más de rojo, más de diablo. Oye, cada año es un, es, hijo, pobre Solmecas, pobre Tabasco. ¿Qué harías tú con los Olmecas? Pues dárselo al pueblo, dárselo a la gente. ¿Cuánta gente cabe en el, en el 27 de febrero? Caben 10 mil. Entonces, ¿cuánto valen los Olmecas al año? 25 millones de pesos, más, menos, dicen. Entre 25, 25 millones entre 10 mil. Eso cuesta la acción. Y entonces, ¿qué garantizamos con eso? Primero, que el Estado va a dedicarse a lo que se tiene que dedicar y entonces esos 25 millones probablemente los tenga en medicinas y no en andar financiando equipos de béisbol. Segundo, vamos a garantizar que todos los estadios, que el estadio va a estar lleno siempre. Porque ahí vamos a ir todos nosotros, ¿no? Ahí vamos a llevar a nuestro niño, la torta, el panucho, la horchata, ¿no? Cuando, este, cuando, cuando, cuando va a... La butifarra. La butifarra, ¿no? Entonces, imagínate, lleno el estadio. Sí, sí. Y eso significa la camiseta, la gorra, el, el bataco, el, 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 el tarro, el, el vaso, la, el, el, el llavero. Y eso se vuelve una industria. ¿No quieres ser así como director de los Olmecas? No, no. Ya gane que gane. No, es que lo tengo muy claro y ya sé a qué vamos a poner. Tienes que poner un director de deportes. Que sea de deportes productivos. Lo que pasa es que aquí eso sirve para que el compadre, para que mate que ya me tienes. Aquí no sé qué hueso le doy. A los Olmecas. En el caso del béisbol, pues me parece que podemos ser una gran industria. Una gran industria y hacer al equipo un equipo ganador. Porque además tú sabes que en Tabasco es de los pocos lugares en que cada municipio, cada cabecera municipal tiene un estadio de béisbol. Sí, la liga. Entonces haces una liga de segunda, de segunda división, digamos, para hacerlo muy claro. Y entonces una especie de fuerzas básicas. Claro. Y entonces cada municipio tendría su equipo y hacemos unas fuerzas básicas. Y llevamos a los Olmecas, que es el equipo grande, a hacer juegos de exhibición. ¿Tú sabes lo que generaríamos ahí? Y entonces haríamos eso, pero que jugaran los Olmecas contra las fuerzas básicas de Teapa, de Tacotalpa, de Macuspana, de Tenosique. Tú sabes lo que generas en una cultura de eso. El niño que lo lleva a su papá desde chavito a ver eso, cuando ese chamaco tiene 15 años, ¿sabes a dónde va a querer ese chavo? A ver a los Olmecas jugar. Claro. Y de ahí sacas a buenos jugadores y los reclutas y te refuerzas de dos o tres jugadores de liga mayor que sean jugadores buenos. Y entonces tienes un equipo con equipo lleno. Imagínate el 27 de febrero hasta el alma. No, del Cruz Azul no hablemos. ¿Le vas al Cruz Azul? No, no, no. Yo soy americanista. Americanista, no, hombre. Si quieres lo borro eso del video. Lo borramos. Lo evitamos. Bueno, por cierto, ¿cuándo juega México? ¿Contra Alemania? 17. El día del padre. Regalazo, ¿no? Sí, sí. Regalazo. Es un regalo. Lo malo es que es contra Alemania, así que... No, pero ¿qué te pasa? ¿Y qué? Si vamos a ganar. ¿Tú crees que va a ganar México? No lo creo, te lo afirmo. Te juego una apuesta aquí pública, si quieres. Máscara contra Cabellera. Vamos a ver. O empata. Va a empatar. O pierde por uno o dos. No, no, no. ¿Le intentaste como independiente? Pues más que intentar, le construimos. Yo fui un impulsor de las candidaturas independientes. Yo no creo en los partidos públicos. ¿Por qué? Porque los partidos públicos son la agrupación de intereses muy particulares que muchas veces no tienen nada que ver con los intereses de nosotros. Siendo yo fundador de un partido, ¿no? Sí, sí. Por eso renuncié al partido. Cuando me dicen, ah, pero tú... Pues por eso renuncié. Yo sí te puedo hablar de los partidos porque yo fui fundador de un partido. Pero volviste ahora. Entonces, yo empujo las candidaturas independientes al grado de que me hacen secretario general del Movimiento Independiente en México y nos vamos de estado por estado hablando de la importancia de las candidaturas independientes. Y aquí, cuando llega el momento, yo dije yo, yo quiero, aquí estamos, de aquí soy, ¿no? Entonces me inscribo, pero empiezo a ver una serie de cuestiones que no me gustan. Tabasco está retrasado en la economía 30 años y en la política 100. Así de ese tamaño. Entonces, no me gusta. Lo documento, porque yo lo documenté y lo presenté como una denuncia. Me dijeron, usted no es candidato, por eso no puede... Los del instituto le dicen, pero si fuera candidato no tendría yo que estar denunciando nada, ¿no? Pero lo denunciamos y lo metimos en el INE y eso hizo que hubiera modificaciones. Hubo alguien que ya no fue candidato por esa razón y hubo otro que no iba a ser candidato por la misma. Pero el caso es que al momento en donde yo dije, esto es una farsa, es una farsa, es una mentira lo que hicieron ahí con las candidaturas independientes, pues yo le dije, ya ahí muere. Y ahí me habló Nueva Alianza. Ya había platicado conmigo alguna vez y me dice, anímate. Y le digo, mira, la verdad es que no. La neta, la neta, como dicen los chavos, no. Ya les dije que no. Ya les dije, no, 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 pero platiquemos, ¿no? Entonces le digo, hombre, le digo, mira, vamos a hacer esto. Le digo, la verdad es que no tengo interés de representar un partido. Oye, Manuel, pero vamos a hacer una candidatura ciudadana, no tienes que afiliarte, ¿no? A ver, pues a ver, te oigo. Entonces los oí, platicamos, le dije, a ver, si yo puedo decir lo que se me pega la gana, hacer lo que se me pega la gana, moverme como se me pega, sí, 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 ¿en serio? Sí, listo. Y ahí aceptamos. Y la verdad es que he dicho lo que se me pega la gana, he hecho lo que se me pega la gana y me he movido donde se me pega la gana. El más independiente de los que está hoy soy yo. Yo no trabajo con recursos públicos, no los acepté, porque yo soy independiente, porque eso es ser independiente, no es un membrete. Yo soy independiente, pero dame tu lana para que haga yo campaña, no, maestro, es una farsa. No, yo sí soy independiente. Y lo que he hecho yo con el partido simplemente es agradecerle la oportunidad que me dio a mí y a varios de los ciudadanos que hoy están, fueron también independientes. Y yo les dije al partido, pero yo quiero que estos ciudadanos parecen salen. Y entonces nos aceptaron y nos aceptaron como tal. Y ahí estamos, ahí vamos en la contienda, una contienda que me han dicho que yo no iba a hacer nada. Primero me sacaron que yo no iba a poder meterme de candidato, los columnistas estos que... Que porque ya había sido, ¿no? Porque ya lo habías intentado. Porque había yo en un doble proceso. En un absurdo, hay un nivel de ignorancia perversa, patrocinada por los recursos de uno, porque se los pagan en el gobierno, para tratar de descalificar cualquier posición que pueda tener un pequeño atentar contra los intereses de una... Yo no le llamo mafia porque no llegan a la mafia, son pandilla, porque no evolucionaron. La pandilla del poder. La pandilla del poder. Porque la mafia tiene estilo, ¿no? Es el padrino, tiene estilo. No, no, estos no tienen estilo, son pandilleros. Llegan así... La flota. La flota. Es la flota nada más que en pandilla. Entonces, así se trataron de decir, no, que no se puede. No, sí se puede. Y ahí vamos. Y que vas a declinar, empezaron desde el principio. Vas a declinar. ¿Cuál declinar, maestro? La gente decente no declina, la gente decente le entra y persigue todo lo que tiene que hacer y hace lo que... Yo pago mi campaña, yo hago mi esfuerzo. Yo represento la expresión de muchos ciudadanos que no creemos en una expresión política que ha estado siempre y que le ha hecho mucho daño al Estado. Y ahí vamos caminando bien. Vas independiente, lo dejas y te vas a una alianza. Denuncio el fraude, denuncio el fraude. ¿Sabes cómo hacían? Como aparecieron ahí un letrerito de cómo yo... No le dio... No, nosotros no registramos nada. Nosotros nunca nos registramos como tal. Ok. Entonces, como aparecía... Apareció un conteo donde según tenías... No, es que el conteo eran los teléfonos que registrabas para poder hacer las aplicaciones. Entonces, me decían... A ver, yo anuncié que yo no iba a salir a la búsqueda de firmas hasta después de una fecha que era Navidad y todo eso. Dije, yo regreso el día 2 de enero a la recolección de firmas. No, bueno, pero luego cuando renunciaste al recurso público y ahí fue como que me desbarataste todo lo que... Entonces, ya no tengo... Y lo dijimos ahí en el programa. No tengo idea por qué este señor está aquí. O sea, ya no está... ¿Cómo que no tienes idea? Ya no está... Bueno, en el momento, pues, ahorita lo estamos sabiendo ahorita bien. Y ahorita, como en estos tiempos, uno desconfía de todo el mundo. Uno dice, estás aquí por algo. Vas por el billete. Sí, claro. Pues, uno dice eso. ¿Va qué va? ¿Crees que él puede ganar? Por supuesto que sí. Nosotros estamos haciendo una campaña para ganar. Mira, nos dijeron, va a declinar. Y tenía yo que hacer ruedas de prensa para decir que era mentira. Entonces, ya se hizo. Ya cuando nos dejaron de molestar en eso, dijeron, no, no, no. ¿Qué está aquí en una campaña de propuestas? Le dije, ¿estos van a ser propuestas? Los conozco, ¿eh? Dije, estos no tienen para ser propuestas. Pero vamos a ser propuestas. Hicimos las mejores propuestas. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los estudios que han hecho. Las mejores propuestas fueron las nuestras. Ahí están, las repiten, las copias. Nosotros, a los cuatro días de campaña, ya habíamos recorrido los 17 municipios. Los 17 completos. Y ya habíamos hecho las primeras 24 propuestas. Pero no son propuestas. Son programas completos. Mira, nosotros nos presentamos en la Cámara de la Construcción o en el Colegio de Ingenieros ayer y no les llevamos una propuesta. Nosotros les llevamos un programa. Carreteras, tramo de carretera, tantos kilómetros, tal lugar, tanto. Planta potabilizadora, tanto. Por ejemplo, el PETA. Petalos Tabasqueños. Es una empresa. No me la venté a ver qué pasa. No, yo platiqué. Esto lleva tres o cuatro meses planeándolo. Sí, sí. Me entrevisté con gente que le sabe al asunto, porque yo no sabía. Todo empieza porque me empiezan a platicar de Dos Bocas. Y me dicen, Dos Bocas es una maravillera. Ah, chinga, ¿cómo está eso? Platícame. Me platican y entonces me interesa. Dije, lo que tenemos que hacer es una empresa. Y a la persona que se la platicó me dijo, a ver. Y entonces tengo un momento de lucidez. Se lo platico y al rato está sentado con mucha gente hablando del tema. ¿Y estarías dispuesto a echarla a andar, aunque no ganes? Si es mía, sí. ¿Y en alianza con el gobierno? Pero, ¿para por qué? Entonces la gente cree que va a votar por los inútiles. Y entonces va a venir Inundation a hacerle la chamba a los inútiles. Para que los inútiles al rato hagan de esa empresa patrimonio privado. Porque los inútiles, lo que han hecho de este Estado, es lo que tenemos hoy en los resultados. En donde a todos los tabasqueños les va mal, pero a ellos les va bien. Me parecería una gran perversión. Yo no voy a contribuir a que esos personajes sigan medrando con Tabasco. Porque entonces me traicionaría a mí y traicionaría a mucha gente que está creyendo en nosotros. Nosotros estamos haciendo una cosa muy seria. Y lo que les he dicho yo a ellos, presenten cosas serias. Porque Tabasco está en una terapia intensiva que ninguno de los tabasqueños debiese de hacer. Tabasco es el único lugar en el mundo que tiene petróleo, que el país vive del petróleo que de aquí se extrae. Y la gente no tiene chamba. Hay cien mil desempleados en Tabasco. ¿Por qué? ¿Por tu culpa? ¿Por la culpa de alguien? ¿Por la mía? No. Por la culpa de inútiles que han estado ahí siempre y no le han servido a Tabasco para nada. Le han servido para que se empobrezca. Yo te iba a preguntar tu opinión acerca de los demás candidatos, pero ya casi, casi... Pero aún así, así de uno por uno. No, pero lo he dicho. A ver, son personas... Yo te voy a decir una cosa. Yo respeto el esfuerzo que todo el mundo hace. Lo respeto porque es un esfuerzo. Yo lo estoy haciendo. Yo hago una campaña, como lo estás viendo, ahorita, al ratito ustedes terminamos y van a venir unas gentes a tener una reunión aquí. Yo no duermo. Me dedico tres horas para dormir. Y yo creo que ellos también deben estar haciendo eso. Eso lo respeto mucho por un esfuerzo personal que cada quien hace. Pero te voy a decir otra cosa. Pero yo no puedo respetar el trabajo que ellos le han dado a Tabasco porque han sido todo. Han sido presidentes municipales, diputados locales, diputados federales... ¿Senadores? ¿Senadores? Han sido de todo. Y mi pregunta es, ¿qué han hecho por Tabasco? Es que yo pavimenté dos calles. A ver, espera, espera, regresemos el cassette. Eso no lo hiciste tú. Eso fue lana de nosotros. Tú, tú de tu lana, de tu pecunio, de tu patrimonio. ¿Qué has quitado de ese patrimonio para dárselo a los tabasquinos? Nada. En absoluto. Si a mí me preguntas, yo fui a pintar Tapijulapa completo, con mi lana. Oye, por locuras, sí, por locuras, está uno a veces metido en cosas así. Yo llegué a Tapijulapa, iba a haber un evento cultural, y nos dicen, van a quitarle la divisa del pueblo mágico aquí. ¿Cómo? Bueno, me junté con el pueblo completo. Se los dije, cuando se los dije, se quedaron así como muchos. Está loco. ¿Cuándo vienes? ¿En cuántas semanas? ¿Y cómo la vas a pintar? Con mis manos. Y un señor le dijo, está la pinta con su mano, ya le regalo todo el café, y aquí ya le llevo el pan. No se acercó ni con el pan ni con el café. Pero fui a pintar todo el pueblo de Tapijulapa de blanco. Yo lo pinté. ¿Cuándo fue eso? Eso hace dos años. Puse la pintura, puse, yo fui, ahí están todas las fotos y todo el mundo lo sabe. Yo le digo a estos cuates, ¿ustedes qué han hecho por Tabasco? Yo lo hice no para que saliera, y yo no lo había hecho público. Lo empecé a hacer público cuando te empiezas a meter en esto. Porque la gente te dice, ¿y tú qué madre has hecho? Yo he hecho bastantes cosas. Ah, bueno, ya píntate Tapijulapa, ¿qué más? Bueno, hemos atendido a 20 mil mujeres en un programa de prevención, en programas que les costaría a ellas, es inaccesible para ellas, y les hemos llevado salud, les hemos llevado prevención, les hemos llevado medicina, les hemos atendido. Eso no lo ha hecho absolutamente nadie. ¿Y por qué lo haces tú? ¿Por qué lo hago? Porque me gusta, porque es una cuestión personal. Mira, cuando dicen, te vas a meter al gobierno, ¿por qué? Porque tienes vocación de servicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de vocación? Es cuando quieres ayudar a la gente. Y entonces yo a eso es cuando digo, preguntémosle a los que están en contienda, ¿qué han hecho por Tabasco? Pues algo hemos hecho, he dado clases en la UJAD, he dado clases en la UNMEC, he escrito tres libros, me he metido en el tema, como ninguno de los que está aquí, de estos cuates, en el tema de la frontera sur. Yo ayudo a quien pueda ayudar, entonces no veo por qué la gente se enoja, se enojan los mismos de siempre porque sus intereses se ven afectados, cuando alguien que no es de su pandilla quiere entrarles, agarrar y decir, lo que yo quiero hacer es que en la riqueza de Tabasco se divida, se distribuya entre los tabasqueños, no entre unas pocas familias, que ya sabemos quiénes son, dónde están, cómo viven y de qué viven. Tú dices, bueno, entro porque voy a ser un candidato externo ciudadano, no soy parte del partido, puedo decir lo que yo quiera. Digamos que ese es el vehículo, la razón es esa. ¿Cuál es la diferencia con Óscar Cantón, que más o menos intentó ser independiente? Bueno, él sí lo intentó y no le dio, lo descalificaba más, se cambió al verde y él dice, bueno, porque me dejaron ser externo, no soy del verde, soy... ¿Cómo que sí lo intentó? Ya tenían las firmas, hombre, ya tenían las firmas él y las tenía Chucho. A ver, yo hice el proceso para denunciar y mostrarle a todos los tabasqueños que eso era una farsa. ¿Cómo te imaginas tú que en un día, en un día, en un día, un personaje común como tú o como yo puede sacar acta constitutiva, registro del registro público de la propiedad, cuenta bancaria tres veces, además verificada por el Banco Central, para que no haya lavado de dinero. Alta en el SAT y que los socios estén dados de alta con una característica para formar asociaciones civiles. O sea, ellos el primer día lo tenían listo. Claro, yo lo di, ahí está escrito. A ver, es una farsa. ¿Tú crees que estos cuates trabajan derecho? No, yo te pregunto. No, no sé, me recibo a mí. Hombre, se dedican a lo mismo, hombre. Yo desconfío de todos, la verdad. No, no, es que no desconfíes. ¿Sabes qué digo yo? Mejor no digo. No, no, yo no desconfío de ellos. ¿Yo cómo voy a desconfiar de ellos? Yo sé quiénes son. Entonces, no es desconfianza, simplemente es precaución. Me parece que son inútiles. La utilidad es cuando algo te da provecho. Lo inútil es cuando no. Pero viven de eso. Son profesionales. Por eso te digo... Profesionales de la inutilidad. Profesionales del presupuesto. Ahí están. Viven de eso. Te digo, brincan de uno, brincan del otro. A ver, uno se pone verde, el otro después se pone rojo, después se pone amarillo. Y creen que tú, yo y todos los que nos ven somos tontos, ¿eh? Porque son capaces, inclusive, de adquirir un discurso. Pues nada más lo que están diciendo. Para decir, esos son los mismos de siempre. Ya nos quitaron el discurso. Hay uno de ellos que se dedica a ver qué decimos para decirlo exactamente igual. Y dices, ¿quién, quién, quién? Pues uno de ellos... Ah, qué, lo digas. Dígate, lo digas. No, vas, ahí está, hombre. Pero vaya, yo digo que le sigo a Dios. Gaudiano ya no cuente. Fíjate, yo si fuera Gaudiano ya me hubiera salido. El tipo va en caída libre, así, caída libre. Y con la lana que le están metiendo, dice, ¿sabes qué? Hombre, por lo menos tenle consideración a tus inversionistas. Diles, ya muere, ya no le sigan gastando. No tiene manera de ganar. Y primero no de ganar, ya eso es de revertir la caída. ¿En qué lugar pronosticas que va a quedar? Gaudiano, yo creo que en el quinto, sexto lugar o séptimo. Ah, es que nada más hay seis. No, no, Gaudiano va a caída libre. Va en caída libre. O sea, Chucho Alí le va a ganar a Gaudiano. Chucho está haciendo esfuerzo, pero a ver, ya. Ay, Dios mío, madre. Gaudiano está en caída libre, en caída libre. Y lo que le está metiendo el lana es impresionante. No lo vamos a tener en diez generaciones nosotros. Ahora te pregunté, ¿crees que la vas a ganar? Me dijiste que sí. Y tus razones fueron porque Tabasso está muy mal y porque... No, 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 porque estamos haciendo una campaña para eso. O sea, yo estoy trabajando y me las doy ganas. Me dijeron, necesitamos propuestas, he hecho las mejores propuestas. Ahí están, ¿eh? ¿Qué opinas de las encuestas ahorita? ¿Las encuestas por...? En donde vamos bien nosotros, están padrísimas. En donde vamos mal, no las he visto. Mira, las encuestas en este país, en este estado en particular, han servido más que para orientar, han servido para manipular y son propaganda política. Por eso, al final, no le sirve a nadie. O sea, no te dice, yo te soy honesto, yo lo que estoy viendo en campo, a mí mismo me tiene con la inquietud de mandar hacer ya un estudio muy profundo sobre esto. Porque yo llego a un lugar y me dicen, voy a votar por ti. Tú eres Manuel Paz, yo voy a votar por ti. Mi familia está contigo. Entonces, la verdad es que a mí sí me ha llamado la atención. ¿Te usó el debate? Soy el que ganó y me fue mejor. ¿Pero el formato y eso? No, porque no te permite muchas cosas. Pero yo te soy honesto, cuando fui, ahí ya está mi floor manager. Yo le dije, no, no tiene caso, un debate, ese formato. Yo iba hasta medio cotorreando. Nunca pensé, soy honesto, le soy honesto, nunca pensé que ese debate para mí iba a ser realmente el trampolín para arriba. Después del debate la gente te... Porque me identifican donde yo llego. Te vimos en el debate, usted lo vimos en el debate. Oye, yo te vi en el debate. Oye, coincido con lo que dijiste en el debate. Ah, caray. Oye, ¿el efecto peje? O sea, dejemos... Pega, 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 afecta. Pero no crece. Por supuesto que si Andrés Manuel no estuviera en la contienda, otro, yo sería totalmente. Ese es un activo que tienen ellos, lo tienen que aprovechar. Yo lo haría. O sea, si Andrés Manuel fuera mi candidato, pues yo estaría aquí como el muñequito de Andrés Manuel, ¿no? Todos los partidos... En lugar de tener la botella de aquí, aquí tendría yo al muñequito de Andrés. Yo creo que si vas a entrevistar a Adán, pues va a salir el muñequito ahí con él, ¿no? Eso tiene que ser. Una figura de cartón. Es decir, alguna figurilla o algún pin, alguna cosa que refiera. La población en Tabasco que nosotros estamos viendo nos dice así. Ey, yo voy a votar por Andrés, ¿eh? Pero aquí voy a votar por ti. O no voy a votar por lo mismo. A ver, platícame. Ya termino. Todos te dicen, cuando los ves, y yo les creo a todos ellos, cuando me dicen voy a votar por ti, pues yo salgo feliz. Voy a votar por ti, ¿dónde está la despensa? Fíjate que no nos toca eso. No me ha tocado. No te piden cosas la gente. La gente pide mucho luego, ¿no? Mira, a ver, es que cuando lo platico, a veces no lo cree uno, pero vamos caminando, hacemos campaña de tocar puertas. Entonces yo he tenido mucha suerte y he tenido la gran virtud de que la gente nos ve con buenos ojos. Y yo no llego a saludar a la gente. Yo llego a platicar con la gente. Entonces, pues me platican, me cuentan y ya en la intimidad te van soltando muchas cosas. Sí, claro. Y a nosotros nos sirve de sensibilidad. Entonces, pues en eso te puedo decir, encantado. Me ha ido muy bien y te digo, y lo hago con mucho gusto. Yo sí creo que a Tabasco hay que darle la oportunidad de tener alternativas. Si tú quieres seguir comiendo sopita de Abas, pues sigue comiendo sopita de Abas. Esa te da diabetes, ya sabes lo que te da. Nosotros te estamos ofreciendo otra sopa, punto. No que nadie se enoje. Y que nadie le haga el cuento. Yo quiero que estos cinco asuman sus responsabilidades. Porque ya han sido todo. Que las suman. No pasa nada. O sea, uno estuvo metido en un ayuntamiento en donde talaron mil cuatrocientos árboles. Eso es un crimen. Que lo asuman nada más. El cuate iba a tirar los árboles del paseo Tabasco. A ver, yo fui a eso, ¿eh? Yo fui. Y no me puse a yo creas en el frente. Yo ayudé en lo que se pudo. Había un chavo de la universidad y lo ayudé. Y me hablaba a las once de la mañana. A las once de la mañana. Manuel, ya vinieron. Ahí viene. Ahí me iba yo a donde estaba. Recompa los pedazos. No. A ver, te lo platico. ¿Dónde estaba? Estaba yo en una reunión. Así como ustedes. Permítanme. Ahorita vengo porque me voy a... Quieren tirar los árboles. Y llegamos y no dejamos que tiraran los árboles. Eso no fue público. Eso no fue público. Pero estaban al acecho en la noche para cortar. Sí, hubieron fotos por ahí en internet de que nos llegaron a las tres veces. Que asuman esas cosas. Que asuma, por ejemplo, lo del Musevi, que me pareció un verdadero crimen. Ponerle, partirle el alma a la calle más bonita del Estado. Que asuma eso. Que asuma, Georgina, su participación en la Comisión de Energía. Que asuma, Adán, su ausencia en el Senado. Porque está muy bonito que la gente diga. O sea, yo quiero ser, yo te metes en una campaña. Y después, como ya no me convence, ahora me voy de presidente de un partido. Ahora voy de diputado. Ahora voy de senador. Ahora voy de presidente. A ver que asuman sus responsabilidades. Nada más si al final de la historia la gente me dice. Yo prefiero lo mismo de siempre. Pues Dios nos bendiga a todos. ¿Y qué vas a hacer? Lo mismo que hago hoy. Trabajo. Yo me dedico a trabajar. ¿No lo intentarías de nuevo? Yo no grillo. Yo no grillo. A mí me dicen, ¿cómo es tu campaña? ¿Qué le dice a la gente? Pues de lo que trabajo, lo que hacemos, lo que hacemos con el cacao, lo que hacemos con la energía. Lo que hicimos ayer, presentamos cómo generar energía a través de los ríos. Eso te iba a preguntar. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué crees que nadie más propone eso? O sea, ya sé, son los míos de siempre, hacen posiblemente sus propios negocios. Pero ¿a poco no hasta podría ser negocio para ellos ahorrarse la luz? Yo siempre pensé que ¿por qué no los palacios municipales y gobierno tienen una serie de paneles de solares arriba y se alimenten de eso? Se ahorran ese gasto. ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué crees? Por la misma razón de que tú sabes manejar un carro, pero no te sabes manejar un avión, ¿no? Es un problema de conocimiento. ¿Por qué no lo hacen? Pues precisamente por eso. No todo el mundo sabemos hacer una grabación como la que hacen ustedes. ¿Por qué crees que no todo el mundo se dedica a eso? Pues porque hay conocimiento y hay talento. Y eso es lo que a estos cuates les falta. Pero gente sí que está intentando y que no sepa esas cosas, ¿no? No es así como medio... No, sí, hay gente que lo intenta. Hay unos que son nórdicos y viven en un lugar que se llama Noruega y de eso viven. Y hay otros que son españoles y de eso viven. Y hay otros que son alemanes y de eso viven. Y hay unos que están en Chiapas y lo pusieron y de eso viven. Y hay unos que están en Veracruz y de eso viven. ¿Por qué crees que aquí no? Porque no trabajan, hombre. Porque es una pandilla inútil, incapaz y muy corrupta. ¿Usas transporte público alguna vez aquí en el Estado? Claro, por supuesto que sí. ¿Qué transporte agarras aquí? Bueno, no, hoy no, hoy no agarro. No, hoy no agarro, pero vaya, he agarrado, pues he agarrado combi, he agarrado taxi. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Nosotros vamos a liberalizar el mercado del transporte. A ver, a la gente le espanta, pero no le debe espantar porque liberalizar el transporte permite que se haga más eficiente, que haya más competencia y que la gente mejore. Por ejemplo, me di preguntas, el Uber tiene que entrar. ¿Y cómo le van a hacer con los taxistas? Se van a poner locos. Los dueños de los taxis tendrían que tener una sola concesión. Aquí encontramos personajes que tienen 10 concesiones. Pero se acabó. ¿Pero cómo le eres ahí el pleito a la gente? Así, metiendo la ley. No, 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 a ver, tú eres chofer de un taxi y yo, gobierno, te ayudo para que tengas tu taxi y para que tengas tu concesión y vivas de eso porque ese es tu patrimonio. Ah, pero tú eres líder que tiene 20 concesiones. Se acabó, compadre, se te acabó la feria, listo. Aquí entramos en un nuevo Estado en donde a todos nos tiene que ir viendo nada más a ti. Resulta que tú tienes 20 empleados. No, maestro, las concesiones son de una. Esa es la diferencia entre ellos y yo. Yo tengo esos compromisos. Yo el compromiso que tengo es con la gente que vaya a votar por mí y cambiarle realmente el destino a Tabasco. Si no, ¿para qué carajo llego? No me interesaría estar ahí, mejor me voy a otro lado. Aquí hace mucho calor, ¿no? Sí. ¿Y en el caso del Transbus? Pues en el caso del Transbus hay que incrementar la línea. El Transbus es un negocio privado. Sí. Que se hizo con dinero público. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que la línea del Transbus es muy pequeña. El número de unidades. Hay que incrementar el número de unidades. Y con eso le das oportunidad a quien no tiene para pagar taxi, pague un Transbus. Sí, sí. Y punto. Muchos de eso no tienen ciencia. Lo que hay que meterse, que ahí sí tienen ciencia, es en el arreglo de las vialidades. En el caso de medios de comunicación, ese gobierno dijo que iba a hacer un catálogo, que se iba a acabar el Chayo, y no sé qué, y vimos... Y se incrementó el gasto, ahí está, es público el incremento que hubo en comunicación social. En lo del Chayo, que ha sido vulgarmente así dicho, tendría que ser un pago por publicidad. Es decir, el gobierno necesita espacios en donde publicite los programas y las obras y todo. Pero eso tiene un límite, tiene que ser muy transparente, tiene que ser muy abierto. Ahora, ¿no crees que con eso te echarías a la prensa encima? A los que están acostumbrados a cobrar este... A los chayoteros. Sí, sí, sí. A los chayoteros se tienen que acomodar al mercado y se tienen que poner a trabajar y a ganarse la vida de manera decente. ¿Pero no crees que te pueden hacer como el sexenio difícil si te tienen ahí encima? No hace nada, todo está mal. Voy a hacer muchas cosas. Yo sí voy a transformar Tabasco. Entonces, eso no me preocupa. Yo a los productores les digo, seis por seis por seis. Y ahora le agrego un seis. Porque hay unos que van por el SIX y yo voy por el cartón completo. Entonces, son veinticuatro. Y entonces yo digo, de seis de la mañana a seis de la tarde, seis veces a la semana, por seis años, y vamos a entregar el Estado más rico del país. Así, más rico del país. Ahí está firmado. Está... Ven la hora. Son... La hora de hoy son las qué? Diez y media. Diez y media. Está grabado. Y cuando termine yo ese sexenio, vas a regresar conmigo y te voy a decir, hoy entregamos. Sí, es cierto, señor. Hoy entregamos. Vas a regresar así súper bien y todo el rollo. Ah, va. Con corbata nueva y todo. Con cámaras nuevas. Con cámaras. Con el pelo. Con el pelo afro, ¿no? Sí, sí, sí. Con cámaras nuevas, por supuesto. Vamos a ser el Estado más rico del país. Tenemos todo. A ver, tenemos todo para hacerlo. No, yo no veo por qué la gente le quieren quitar la capacidad de soñar y poderlo hacer. No, yo no veo por qué. Salvo que estemos en las manos de estos inútiles. Ahí sí te lo aseguro. Te lo firmo aquí también. Que vamos a estar peor incluso de lo que estamos hoy. Y el Congreso. Y si el Congreso está lleno de esos inútiles. De la pandilla. De los pandilleros. De los panchuelos. Los congresos locales han demostrado estar siempre con la intención de colaborar. La verdad que sí. Si tú ves todos los congresos, siempre haces la mano a lo que dice el gobernador. ¿Pero no crees que los congresos forman parte de la pandillita? Colaboran de manera voluntaria o involuntaria. Pero siempre colaboran. Ese no es problema. ¿Los harías colaborar? De manera voluntaria o involuntaria. No es problema. Colaboran siempre. Es llamado maiceo. Siempre. No, no, no. ¿Cómo maiceo? Cobran 150 mil pesos mensuales. Eso es terrible. ¿Cuánto ganarías como gobernador tu sueldo? Pues lo que diga la ley. No sé cuánto sea la ley hoy. Pero yo veo que luego todos los gobernadores varían dependiendo del gobernador. Yo soy gente decente. Yo soy gente decente. ¿Cómo cuánto calculas tú? Yo creo que una gente decente debe de ganar 150, 160 mil pesos. 170 mil. ¿Al mes? Al mes. Y ya, ahí llevas todo. Ahí llevas todo. No sé cuánto gana el gobernador de aquí. Estoy dentro de la decencia. Yo te voy a decir una cosa. Si gana 150 mil pesos un diputado, pues por lo menos tiene que ganar 160, 170. No lo sé. Ese no debe ser el caso. Eso no debe. Es decir, aquí lo que es. ¿Qué vas a hacer tú si tienes esa responsabilidad? Es una gran responsabilidad. Ya no te iba a hacer esta pregunta, pero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se ha expresado. Creo que ya sé tu respuesta. Pero Gina dijo. Venga, venga, venga. O sea, ya ahorita. Venga la pregunta, venga la pregunta. Todos son inútiles. No han hecho nada. Se la han pasado sacando provecho de ahí. Yo incluso coincido contigo. Gina dijo que si gana. Otro voto. Pero le vas a la América, hermano. Así que vamos a pensarlo, ¿verdad? Vamos a pensarlo. Oye, pero tú estás en Tabasco. Estás como el otro que dice. Que llegue, compadre, para que la hagamos todos. No, no, no. Aquí la vamos a hacer, aunque llegue quien llegue. Aunque sean americanistas, ¿no? No, a Gina le pregunté que si no pudiera votar por ella misma, ¿por quién votaría? Y dijo que votaría por ti, que incluso te invitaría, o que te va a invitar. Es más, o sea, si gana ella, si piensas tu voto y vota por ella porque te podría tener una chamba ahí. Un hueso. Sí, dijo, si gana, te da un chance porque, claro que tú aceptes, porque te considera un buen elemento. Es buena amiga, por eso lo dijo. ¿Tú aceptarías trabajar con Gina? Le agradezco su deferencia. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Georgina tiene una visión de Estado, que la respeto, y es una visión de ella, ¿no? Y la respeto mucho. Nosotros tenemos una visión de Estado distinta. Y eso es lo que queremos poner. Que sopece el tabasqueño y decida qué es lo que más le conviene. Tú, si no pudieras votar por ti mismo, ¿por quién votarías? Por Inundation. Ah, eso es todo, Inundation de 2018. Vamos a ganar, ¿eh? Ya tengo un voto, por lo menos seguro. Oye, pero tengo una duda. Sí. ¿Cómo se escribe Inundation? ¿Con S o con C? Con S. Es que no me puede equivocar, porque si me equivoco nos aluna en el voto. Entonces yo voy a votar por ti. Gracias, gracias. ¿Y tú vas a votar por mí? Gracias. Pues muchas gracias por este, Manuel, por esta plática. Gracias a la gente que nos ve. Y pues los invitamos a que sigan viendo la serie de entrevistas, los videos que vamos sacando. Y pues ahí vamos, nos vamos viendo en 2019, 2018. No, 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 no. El primero de julio. El primero. Esperamos a todos a que vayan a votar. Salgan a votar. Lleven a sus parientes, amigos, compadres, cuñados, hermanos. A todos que nadie se quede sin votar. Porque la decisión de un pueblo no depende de la voluntad de una persona, sino del voto masivo de todo un pueblo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.